¡Hola de nuevo mis estudiantes! ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¡Hola mis hijos! ¡Hola mis hijos! ¡Hola tu profesor! ¡Hola de nuevo! Y vamos a hablar hoy sobre los sentidos de SENSE. Aquí tenemos... ¡Oh! Siento, sentir, sentir. Está sintiendo con sus manitas, con sus manos, ese precioso jarrón blanco. Yes. ¡Oh! Play the drum. Play the drum. Touch. Está tocando el tambor. Touching the drum. ¡Oh! ¡Oh! The boy is eating a hamburger. Y aquí el sentido que interviene. Taste. Probar. Probar, saborear. ¡Oh! The boy is smelling a flower. Está oliendo una flor. Smell. El sentido del olfato. Y aquí tenemos... ¡Oh! This boy is... ¡Sing! ¡Sing! Está viendo, viendo. Aunque mirar sería washing, washing, cuando vemos una imagen en movimiento. O looking, que sería también mirando. Sí es cuando simplemente ver, el sentido de la vista. I'm here. Que es oír. Here. Oír. Que hace también muchísima falta para interpretar, por ejemplo, cualquier instrumento. Para tocar cualquier instrumento. El sentido del oído. Espero que os haya gustado mucho y sigáis viéndome en próximos vídeos. Bye-bye. See you soon. Bye-bye. Bye-bye, monsters. Bye-bye. Mua.